Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la quelarre. Gracias por ver el video. Bueno, hoy os traigo un video más práctico de magia práctica que sí que os gustan un montón. Probablemente muchos ya habréis visto en mi Instagram que hice un directo hablando sobre las botellas de brujas y os enseñaba cómo hacerlas. De hecho, lo dejé colgado y varias personas me enviaron fotitos de que ya habían hecho las botellas de brujas. Pero me apetecía traerlo en formato YouTube de una manera más práctica, más visible, porque os puedo acercar más la cámara. Y estoy segura de que a la mayoría os va a gustar. En este video vamos a aprender a hacer botellas de brujas. Las botellas de brujas son unos amuletos que se utilizan para algún fin en concreto. Normalmente a lo largo de la historia se han usado sobre todo para la protección, ya sea de espíritus, de ladrones, de enfermedades, pero las podemos programar para que actúen en el campo que nosotros queramos. Se cree que el origen de esta práctica es de finales de la Edad Media, en la zona oriente de lo que conocemos actualmente como Inglaterra. Y sobre todo se han encontrado bastantes botellas de protección a lo largo del país. Solo en Inglaterra se han encontrado unas 200, sin embargo en Estados Unidos no llegan a la docena. A principios de año apareció una botella en una carretera de Estados Unidos y está datada de 1862. Si los botellas de brujas coinciden con la guerra civil estadounidense, entonces se piensa que probablemente se utilizó para alejar o bien los espíritus de la gente que había fallecido allí o para alejar al enemigo. Normalmente las botellas de brujas son unos frasquitos en los que se meten diferentes materiales y se programan para que actúen de alguna manera determinada. Por ejemplo podemos programarlas para que nos protejan, para que limpien un espacio, para fomentar el amor propio, para atraer abundancia... Podéis hacerla de aquello que más necesitáis, incluso podéis hacer varias a la vez. Aunque yo os recomiendo que no tengáis demasiadas porque si no al final no os focalizáis en una en concreto. Pero bueno, esto es a gusto. Así que vamos a pasar a la mesa del trabajo, os acerco y os enseño cómo se hacen y nos vemos al final del vídeo. ¡Gracias! 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 Este ha sido el proceso de cómo hacer una botella de bruja. Ya sabéis que hay diferentes formas y que si modificamos las hierbas y los cristales podemos programarlas para diferentes usos. Antiguamente muchas personas a día de hoy añaden dos cosas más a estas botellas de brujas. Uno sería objetos afilados como clavos, estacas, cristales rotos, astillas... Que parte de la idea de que si un enemigo se acerca, esos objetos pues obviamente hieren o hacen daño. Entonces así nos acercaría o no nos tocaría a nosotros y estaríamos protegidos. Personalmente no me gusta esta práctica y os voy a explicar el porqué. Creo que la magia incluso cuando es defensiva se tiene que practicar desde el amor. Creo que hacerlo desde el amor es mucho más poderoso y nos hace mucho bien a nosotros mismos. Más que si basamos nuestra magia o nuestras actividades mágicas en un sentimiento negativo. Creo que todo lo que yo doy vuelve y si actúo desde el miedo, desde el odio, desde la tristeza, desde cualquier energía negativa de vibración baja, eso me va a volver. Sin embargo, si actúo desde el amor, desde la alegría, desde la felicidad... Todo eso igualmente me va a volver. Por lo tanto, no creo que ninguna actividad deba basarse en general. Desde el odio y desde el miedo, pero mucho menos aún en el ámbito mágico. El otro objeto serían las reliquias personales. Esto quiere decir que a las botellas se les añade pelo, uñas, sangre, orina, sudor... Cualquier cosa que sea nuestra de nuestro cuerpo. El fin de añadir estas cosas suele ser o por hacerlo más personal y cargarlo de nuestra energía, o bien para ofrecer algo a cambio por el servicio que nos va a prestar esa botella. Yo considero que esto mismo lo podemos hacer cogiendo la botella entre las manos, creando consciencia y siendo capaces de proyectar nuestra energía y de cargarla con nuestra intención. No creo que sea necesario una parte física. Otra idea, por ejemplo, sería para hacer un agradecimiento, el encenderle una vela, o simplemente parándonos un segundo a realmente agradecer eso que la botella va a hacer por nosotros. Pero ya os digo que esto es mi opinión, es como yo lo hago y como hay muchísimas formas, pues yo cuento todas porque el saber no ocupa espacio. Como último consejo hacer las botellas para uno mismo no las hagáis involucrando a más personas. Me explico. Si voy a hacer una botella de protección, por ejemplo, pues pongo protección, o escribo estar protegida de todo mal, pero no pongo todo lo que haga fulanita que le sea devuelto. Porque aquí ya estamos implicando a otra persona y nos metemos en un terreno un poco peligroso a mi parecer. O por ejemplo las botellas de amor, no pensar en nadie en concreto ni poner el nombre de cualquier otra persona que estemos interesados en ella. Yo creo que no debemos interferir en la libertad de los demás y es mucho mejor para ellos y para nosotros mismos. Obviamente aquí entra la ética y la moral de cada uno. Yo os cuento mi forma de pensar en cuanto a esto porque considero que hacer este tipo de botellas y hacer un amarre no tiene mucha diferencia realmente. Entonces siempre que sea para uno mismo. Otra cosa es que por ejemplo hagamos una botella de protección que ponga protección porque realmente no lo ha pedido una amiga. Pues ahí sí. Y si lo puede escribir ella, pues mejor aún. Pero que no involucremos a otras personas porque al final es su vida y nosotros no somos quienes para actuar sobre ella. Además se sabe que todo este tipo de cosas al final te vuelven, ya sea a la persona que lo hace y a la que lo encarga. Así que mejor no tocarlo y simplemente pues intentar mejorar nosotros mismos. Y ya os digo, hacerlo siempre desde el amor, desde el respeto y desde la libertad hacia los demás. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Si os animáis a hacer alguna de estas botellitas me podéis enviar la foto por Instagram porque seguro que me encanta verla y compartirla para que así todos nos inspiremos un poco. Por mi parte me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!